La celebración de Día de Muertos Es por eso que el día 1 y 2 de noviembre realizamos una serie de actividades tanto en la casa como en la escuela para celebrar la visita de nuestros familiares fallecidos de acuerdo a nuestras creencias. Uno de los elementos más representativos es la ofrenda, también conocida como altar, y es una manera de recordar a nuestros familiares ya fallecidos. La ofrenda tiene muchos elementos de los cuales te voy a explicar los significados. Las veladoras, como las que están aquí, aquí están las veladoras, representan la luz y la esperanza, y son la guía de nuestros muertos, la cual se usan de guía para que puedan llegar a nuestra casa. Otro elemento importante es el pan de muerto. El pan de muerto representa el ciclo de la vida, y representa una tumbita. Aquí está, tarán, una tumbita. Aquí en el centro representa el cráneo, y esto de aquí, mi amor, son los huesitos, los huesitos de nuestros difuntos, ¿ok? Otro elemento es la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil, mi amor, aquí la tengo, tarán, esta representa la luz del sol por su color amarillo que guía el alma de nuestros difuntos. También colocamos comida. Generalmente colocamos la que más les gustaba a nuestros difuntos, para recordar los bellos momentos que vivieron, que se vivieron con mucha alegría. Las calaveras de azúcar representan los cráneos humanos. Generalmente hay gente que le pone el nombre de su difunto. Otro símbolo más es el agua. El agua simboliza la pureza, y se pone para que las almas mitiguen la sed a lo largo del recorrido. También se colocan platitos de sal, y sirve para que el alma no tome un mal camino de viaje, de ida y de vuelta, y así poder regresar el siguiente año con nosotros. Finalmente está el incienso. El incienso, mi amor, se utiliza para purificar el hogar, y para que no tomen un mal camino, y no tengan miedo de entrar a la casa, sin ningún peligro, ok? Estos son los elementos principales de la ofrenda o el altar del día de muertos. Bye! Gracias.